Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron en el título, en el video de hoy toca ver que nos trajo la suscripción de la Bonsy Shark del mes de octubre. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y aquí está la cajita. Realmente yo estoy muy contenta con esta suscripción. Esta es la segunda cajita que me llega. Realmente llega un poco tarde, porque sí, realmente llega un poco tarde, pero a mí no me importa. Los productos que vienen, a mí me encantan y me encanta esperar la cajita porque es que me encanta, me parece fabulosa. Ella me llegó justo esta mañana y entonces dije, bueno, pues esta tarde, mi amor, nos sentamos a grabar porque ya vamos un poco tarde. Bueno, también tengo que recordarles que Bonsy Shark es una suscripción mensual de 21 dólares. Esta es una suscripción que yo la traigo de Estados Unidos y la traigo para acá, para España, con un courier que se llama Chipito. Usted pone en la dirección de Bonsy Shark en su perfil, pone la dirección de Chipito y Chipito te la trae aquí. Y bueno, Bonsy Shark, a diferencia de otras suscripciones, por ejemplo, a la diferencia de Ipsi, sí te trae un folleto con los nombres de cada uno de los productos, para qué sirve y el precio. Valga decir que con un solo producto de los que viene aquí, tú tienes paga la suscripción porque realmente todos los productos que vienen aquí, por lo general son de tamaño, bueno, por lo general no, siempre, son de tamaño de venta. Así que un producto realmente muchas veces ya tiene la caja, tienes la caja paga. Bueno, en fin, la cajita se presenta así, hoy este mes trae cinco productos y también viene con este folleto. Y como ya dije, en este folleto nos habla de cada uno de los productos. Vamos a ver lo primero que sale por aquí. Lo primero que sale por aquí, señores, y lo más grande, ya se me cayó uno, es esto. Esto es un iluminador de beca. Yo les voy a decir exactamente, este iluminador de beca es el preseco... El preseco, el preseco, el preseco pop, sí. Este iluminador de beca es el preseco pop y, señores, como ya dije, viene en su tamaño regular. Señores, el precio de este iluminador es de 38 dólares. Así que imagínense, o sea, tú pagas la caja de 21 y ya con esto, que cuesta 38, tienes la caja mucho más que paga. Así que vamos a verlo, como ustedes pueden ver, aquí están. A mí me encantan los iluminadores de beca. Yo tengo el champagne pop y es fabuloso. Viene con su protector y he aquí el iluminador. Yo no me he puesto iluminador adrede. Déjenme ponerme porque quiero que vean el iluminador, cómo se trabaja. Se ve, se ve natural. Bueno, yo me lo estoy viendo natural en la cámara y me lo veo aquí. La verdad es que me lo veo como muy natural, ¿verdad? Ya después veremos en el sol a ver qué tal, pero el color me gusta y, señores, me encanta. Bueno, lo segundo que veo aquí es esto. Esto es una sombra. Ah, esto es una sombra. Momento, esto. Momento que hay que abrirlo. Esto es una sombra como en stick, como en barra. Y miren allí. Yo realmente no la voy a tocar porque este tipo de sombras yo no la utilizo. Y miren, trae bastante. Para ser una sombra en crema, me parece que trae bastante. Y el precio de venta de este producto es de $14 dólares. Así que esto también viene por allí. Lo tercero, señores, que les voy a mostrar es esto de la marca Tarte. Esto es un labial. Sí. Esto es un labial en terminado mate. El precio de estos, señores, es de $20 dólares. Y a mí me tocó, miren allí, el color. Realmente no es un color que me vaya a pegar a mí. Este color a mí no me va. Pero esto está bien. Y esto es en la tonalidad Get It. Lo siguiente, señores, que nos vino en la caja es esto, que es obvio que me encanta. Yo lo estaba esperando. Esto es de la marca Dr. Brown. Esto es un exfoliante, señores, pero yo tengo que hablar de este exfoliante porque a mí me encanta. Este exfoliante te va a ayudar con el tema de los poros. Yo tengo este, pero lo tengo en mi mitad, señores, y me encanta. O sea, es un exfoliante que yo siento que realmente me limpia la piel, me limpia los poros. Es que las partículas son mínimas, 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 mínimas. Obviamente para trabajar los poros, pero es una cosa que es increíble. La verdad es que sí. Y el precio, señores, de esto es de $58 dólares. Este potecito cuesta $58 dólares. La verdad es que es buenísimo, pero el precio está un poco elevado realmente, pero este producto es buenísimo, buenísimo. Déjenme buscar el de abajo porque se me cayó uno. Ok. Aquí está. Y lo último, señores, que me vino es este, esto es un lip pencil, sí. Esto es de la marca Jonte Blue. Bueno, yo no conocía esta marca, pero está bien. Y a mí me vino como una tonalidad nude, que realmente no lo voy a usar porque es que yo tengo unos cuantos lip liners de esto. Y el precio de estos, señores, es de $5 dólares. La verdad es que está bastante bien. Y bueno, estos son los productos. La verdad es que este mes me ha gustado muchísimo, muchísimo. Puedo decir con toda honestidad que los dos productos que más me han gustado, obviamente, han sido estos, señores. Aquí hay $58 y aquí hay $38. O sea, aquí hay más de $70 dólares. Entonces, para mí, esto es una caja que vale totalmente la pena porque es que los productos realmente son productos que a mí me gustan. Son realmente productos que uso. Puedo decir que lo que menos me ha gustado ha sido esta sombra y realmente no está de más, ¿verdad? Pero yo no uso sombras en crema. El color está bastante bonito, pero puedo decir que es lo que menos me ha gustado. El labial, bueno, digamos que no es de mi tono, pero no está nada mal. Esto sirve hasta para regalarlo. En la cajita de información yo les voy a dejar el link directo a Voxishan por si desean suscribirse. Manitas arriba si te gustó este video, si tienes alguna pregunta, si quieres que te haga alguno de estos productos. Como siempre, me lo dejas en los comentarios. Si así también te llega a la cajita, cuéntame qué tal te parece. Si conoces alguna otra suscripción que también te guste, también me lo dejas en los comentarios. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está allá abajo, usted le da clic y se suscribe. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.